¿Estaban atrapados en el banco? Sí, y se agotaba el tiempo. Igual que ahora. Así que llegaron a la ciudad. ¿Dónde fue eso? Había una plaza afuera. Teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Entonces, les llamé por radio. Necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en tres minutos. Que llegarían en tres minutos. 3-3. Vamos a dar los precios a llegar. El auto ha tenido un kilómetro de distancia. De acuerdo. ¡Eh, Illa! ¿Tenemos ya comunicación con la unidad rebelde? No, la serie de esta colina. Deberíamos recibir algo cuando dejemos atrás los edificios elevados. Maldita sea. Carreteras bloqueadas. Hay una calle secundaria. A la derecha. Aunque va a ajustar. De acuerdo. ¡Vamos allá! ¡Coder, tío! ¡Esto no está bien, colega! Miller, baja aquí. Vamos a cerrar las estornillas. ¿Quieres que te pille un buen cocinador? ¡Listo! Mejora por momentos. ¡Lazafuertes identificados! ¡Viene tejado! ¡Ataca, ataca! ¡Saldadlo! ¡No, saldadlo! ¡Cuánto! ¡Sacamos de aquí! ¡3-3 ha sido alcanzado! ¡3-3 ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! ¡Oh, joder! ¡No! 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 ¿Era un tanque? ¡Sí! ¡Yo también lo he visto! ¡El barco está por ahí! ¡No! ¡No! ¡Yunca 3-4 rebelde 1-3 volvemos! ¡No acepta los demás! ¡No hay nadie! ¡Solo nosotros! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Hay tanques con el 100 percianos! ¡Recibido! ¡Los hemos visto! ¡Preparados para descargaros de aquí! ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Paremonia se ha sido bueno! ¡Vuelve a conectar a la energía! ¡Pasó el nivel! ¡Estamos bien! ¡Esto no ha sido de nuestros cohetes! ¡Vive! ¡Sube! ¡Me averigua qué está pasando! ¡Un, tres, cuatro! Está bien! ¡Uno es de la energía! ¡Pareún un partido al mundo a mí! ¡Lleva el áurico! ¡Vamos a llevar la instracción! ¡Avanza! ¡Demágeno! Espero que sea lo que sea! ¡Me echa la pena! ¿Podemos cambiar sus comunicaciones a P3? ¡Recibido! ¡Cambiando ahora! ¡Qué coño, tío! ¡No lo sé! ¡Cambíanos! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Junque 6-6, Junque 6-6, aquí Junque 3-4, ¿Había algún acuerdo inmediato? ¡Recibimos fuego pesado! ¡El tanque está inmovilizado! ¡No podemos combatir! ¡Gracipito, necesitamos enseguida mucho remedio! ¡Haciendo el término que manejamos los cambios! ¡Lo necesitamos ya, señor! ¡Aguanta! Hola, el señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Eh, puedo ver el nombre, Johnny Miller. Espero que no lo eche mucho de menos. Los niños se encariñan con estas cosillas, pueden llorar durante días, cuando las pierden, ¿sabe por qué? Porque estos pequeños objetos les recuerdan que son amados. Pero la pérdida, por parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar la inevitabilidad de la muerte. ¡La inevitabilidad, señor Miller, de la muerte! Me lo dijo mi padre. Así que usted será un héroe para sus hijos. Espero que les sirva de consuelo. Amadei. ¿Ejem? ¡Qué vergüenza! ¡Venís a nuestro país a matarnos! ¡Y nosotros somos los terroristas por tratar de proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo! ¡Pagaréis un precio por esto! 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 ¡Pagaréis un precio por esto!